Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo automóvil patrulla de la policía de Dubai y con esto, el cuerpo de policía más rápido y lujoso del mundo apuesta por la tendencia SUV bueno, como sabemos hay una nueva máquina para la policía de Dubai que se apunta a la moda de los SUV bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Genesis GV80 es el primer SUV de la nueva marca premium de la surcoreana Hyundai posee tres filas de asientos y una dotación tecnológica a primer nivel ahora fue elegido como el nuevo automóvil patrulla de la policía de Dubai en concreto, lo utilizará el comando general se trata de la versión 2021 distribuida en el país en exclusiva por el concesionario Juma al-Mahir State de los Emiratos Árabes Unidos bueno, el brigadier Dr. Mohamed Al-Razouki quien es el director y rescate de este cuerpo policial de Dubai elogió la estrecha cooperación con Juma al-Mahir Establishment una de las principales compañías automotrices en los Emiratos Árabes Unidos bueno, destacó que la policía de Dubai siempre buscó añadir modelos de máquinas que sean más eficientes, flexibles y recientes a su flota para hacer frente a distintas actuaciones así como para mejorar el trabajo policial y lograr los objetivos de la policía de este estado de los Emiratos Árabes Unidos de mantener la seguridad pública bueno, para Bang Sun Yeong quien es el vicepresidente de Operación Génesis para el Medio Oriente y para África estas son sus palabras al respecto estamos orgullosos de trabajar en armonía con el comando general de la policía de Dubai con el fin de apoyar su labor policial y mantener la seguridad de todos los ciudadanos residentes y visitantes en Dubai bueno, por su lado, el director de Génesis de su filial de los Emiratos Árabes Unidos o sea, Suleiman Al-Saben dijo que nos enorgullece asociarnos con la policía de Dubai con diversas iniciativas que tienen como objetivo difundir la concienciación de todos los segmentos de la sociedad sobre la seguridad del tráfico bueno, esperamos que el Génesis GB80 de alta tecnología contribuya a facilitar las operaciones de la policía de Dubai y proporcionar diversos servicios al público bueno, como sabemos este modelo es el primer SUV que está profulsado por un bloque turboalimentado que es de 4 cilindros o por otro motor de 3,5 litros tipo V8 Twin Turbo puede ser con tracción trasera o 4x4 y con esto me despido adiós, que me fuera chao